...de hoy, aquí están viendo la carreta que representa al Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, que es precisamente la carreta que abre esta comitiva, independientemente de los niños y de las niñas, de Doña Eugenia Suárez y Doña Juana María Artiles. Aquí están viendo precisamente la carreta con la que el Ayuntamiento de Agüímez abre precisamente esta comitiva en la tarde de hoy y que detrás de ella viene precisamente, en este caso, la corporación al frente de la misma. Una vocación que se lleva ya desde el año 1646 y que precisamente se continúa en el día de hoy a esta protectora, concretamente a la Virgen del Rosario, en esta tarde en la que estamos celebrando precisamente esta romería ofrenda festiva y también religiosa. Una vocación que precisamente no se pierde aquí, en la Villa de Agüímez. Tenemos también aquí en esta romería al alcalde de la Villa, que ahí viene atendido a un medio de comunicación local, concretamente a nuestro amigo Ángel Santana, de Radio Planeta, y en cuanto tengamos un huequito aprovecharemos para entrevistarle. Al alcalde de la Villa, don Antonio Morales Méndez, buenas tardes y felices fiestas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en este caminar, en este perreinar, un pueblo que se vuelca con la Virgen del Rosario desde hace pues ya casi más de 400 años de la historia, pues no, ahí no lo dice, desde el año 1646 y no estoy equivocado. Efectivamente, la Virgen del Rosario tiene una ligazón importante con la historia de este pueblo, desde la intercesión contra la plaga de langosta, primero con los dominicos, la quema del convento, todo el traslado de la Virgen fuera del convento, después la intercesión con la plaga de langosta, ha tenido una presencia muy importante durante este siglo, y eso de alguna manera se ha quedado marcado en los genes de la huimense, ¿no? Y se vive generación tras generación, bueno, actos ligados en torno a estas fiestas, en el que la participación de los ciudadanos es muy importante, como vemos esta de hoy, ¿no? A Huime venía comentando anteriormente que es siempre fiel a sus tradiciones, es un pueblo que camina, camina junto, y no solamente el camino en cuanto a la fe, a la realidad, sino también en cuanto al progreso, en cuanto al desarrollo. Creo que es para estar orgulloso que un pueblo como este, a lo largo de la historia, sea un pueblo muy unido y muy orgulloso, y conocemos mucho las tradiciones, las costumbres, es algo que está muy, vamos, muy en la mente de cada uno de los huimenses. Sí, sí, efectivamente, hay una voluntad de vivir, de vivir sus tradiciones, sus costumbres, pero porque eso además lo entendemos como un soporte, que de alguna manera cimienta esa necesidad, esa voluntad de avanzar juntos, de seguir buscando un futuro distinto para el municipio. Y eso es posible viviendo, haciendo que las calles y la plaza sean lugares comunitarios, para pasarlo bien, para compartir, pero sin olvidarnos de que obviamente también trabajando juntos y hacemos esfuerzos conjuntos para seguir saliendo adelante. Y eso así durante siglos, porque efectivamente esa voluntad de los huimenses de sentirse un pueblo unido, con una peculiaridad, con una identidad propia, yo creo que esa autoestima, que en estos momentos, y además yo creo que está muy sentida por el conjunto de los huimenses, nos ayuda y nos da fuerza a seguir adelante. Como estamos en fiesta, no queremos perder mucho tiempo hablando con el alcalde, porque tiene que también convivir con los vecinos y también con la corporación que viene detrás de la carreta. Pero bueno, si me gustaría, no marcho sin pedirle al alcalde, ¿qué es lo que realmente pide él a la Virgen del Rosario en este día tan importante, sobre todo para sus municipios, para la isla en general, para el conjunto de la nación? Bueno, en estos momentos la verdad es que estamos viviendo una situación de incertidumbre económica, que está haciendo llegar una situación de crisis a muchas familias del municipio y de otros lugares. Pues ojalá que esto sea simplemente pasajero, que volvamos a reconducir la situación, que a pesar de que nosotros tenemos en estos momentos, de alguna manera, unas buenas condiciones para afrontarlo, pero hay familias que lo están pasando mal. Aquí en Canarias tenemos un alto índice de pobreza en el conjunto de la comunidad, Bueno, ojalá esto sea transitorio y podamos seguir avanzando. Pues muchas gracias, don Antonio Morales Mendy, alcalde de la Villa de Agüime. Enhorabuena, felicidades a usted y a todos los vecinos por esta magnífica fiesta que estamos celebrando desde hace ya muchos días, hasta el próximo día, 14 de octubre. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por hacerme aquí al conjunto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.